a resolver ahora otra duda me comentaban antes porque se humedece mi filtro de aire porque cuando yo saco el filtro de aire está con aceite sobre todo aquí en el centro se ve aceite se ve acá aceite que a veces se drena por aquí por la válvula de carga no es la válvula de carga o incluso lo vemos aquí en el interior humedecido el filtro de aire con aceite porque ya ustedes se dan cuenta que estamos retirando el filtro antiguo y hay aceite en el interior no cuando esto ya se satura va a empezar a pasar mayor cantidad de aceite y aquí en la etapa aquí en la etapa está la respuesta porque la etapa la etapa tiene conectados dos caños un caño que es ciego que viene en la parte superior y un caño que pasa pasa al medio lo que les acabo de mostrar hace rato esto pasa por el medio y se vaya a alojar directamente aquí en el centro fíjense ustedes ahí ahí donde está la humedad del aceite ahí entonces por acción del compasor por succión o por la presión que hay aquí de aire ejerciendo en el filtro el aceite va a empezar a subir por este cañito y nuevamente se va a inyectar aquí en el tornillo donde tenemos esta válvula que ya les he mostrado ahí está la flecha se bajó todo lo que regresa viene por acá el tornillo ya no regresa nuevamente también está acá se malogra ya cuando el compasor tiene mucho tiempo de uso y vamos a dejar que el aceite ingresa de repente por ahí y eso qué pasa cuando ya de repente mi filtro se humedece al toque empiezo a perder aceite en cantidad eso es esta valvulita ya pero cuando mi filtro de aire está humedecido es porque este filtro ya está demasiado húmedo ya esto está demasiado humedecido está pasando gran cantidad de aceite el recuperador el cañito que les acabo de mostrar ya no puede manejar todo ese volumen entonces aquí se forma como una nube de aire y aceite o sea el aire que está saliendo aquí está con bastante aceite el filtro ya está saturado ya está húmedo mira este caso ya está con bastante humedad y está bien saturado ha trabajado más de dos mil horas y ese vapor de aceite va a pasar con el aire ya por donde por este segundo caño que también está conectado ahí a la tapa ciega viene por acá y pasa a la válvula de control ese aire con aceite viene y va a trabajar aquí y cuando el equipo apaga cuando el equipo apaga esto se cierra se cierra por la presión del aire que sale por este caño y el resto se desfoga por acá acá hay un orificio que está regulado por esto ya ese aire al salir con aceite pues va a generar una nube un vapor ahí que va a humedecer el filtro eso es el que es moja todo el sistema aquí adentro entonces si yo veo que mi filtro de aire se humedece con aceite hay que reemplazar inmediatamente la válvula o perdón el filtro separador eso es un indicador de que el filtro separado ya está humedecido y el aire que está viniendo a mi control es un aire que ya contiene alta cantidad de aceite lo ideal es que no pase no en este caso vemos pequeñas manchitas quiere decir que ya estaba empezando a humedecer también el filtro de aire en este caso no no es significativo pero el filtro ya lo vamos a reemplazar esa es la idea también del preventivo o sea cambiar antes de que falle por eso es importante contar con el programa de mantenimiento para estos compensadores les recomendamos realizar cada dos mil horas reemplazar todos los elementos o al menos que el fabricante me diga lo contrario ya si perdemos aceite por aquí no se asusten es simplemente el aire que está conteniendo aceite el aire que viene a pilotar esta válvula está conteniendo aceite y al reemplazarlo el filtro separador vamos a solucionar el problema